Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá mis puntos de vista y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Ayer salió en la prensa nacional ciertas declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas o un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocido por sus siglas FAO. Y yo me puse a pensar en el transcurso del día sobre este informe y de que hace, hoy hace exactamente dos meses 14 de febrero del 2019 el presidente Danilo Medina expuso ante la FAO y habló básicamente del salto cualitativo que había transformado a la República Dominicana para bien a través de las visitas sorpresas. Esto era, la visita sorpresa era el eje de las transformaciones según el presidente Medina donde el país había dado un salto cualitativo y que éramos más o menos la envidia de los otros países latinoamericanos. La FAO, repito, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura escuchó detenidamente la intervención del presidente dominicano y casi dos meses después es decir, ayer le contestó y como le contesta la FAO a esa exposición del presidente Medina que ha dicho, sea de paso le hablaba, veía yo un corto de una de las visitas sorpresas donde le hablaba a los pobres campesinos que él va a visitar gente pobre o por debajo de la línea de la pobreza de que no era casualidad que no era cuestión de suerte de que a él lo habían invitado a hablar ante la FAO donde el Papa estaba ahí inclusive mencionó no sé por qué mencionó eso porque la visita al Papa si fue que se realizó no fue en la FAO fue en el Vaticano la FAO está en Roma ok pero él decía no es por casualidad que a mí me mandan a buscar ante técnico para que yo hable de las visitas sorpresas cuando yo vi eso digo, válgame Dios pues la FAO se tomó dos meses en contestarle al presidente Medina porque la FAO tiene sus representantes en todo el mundo es un organismo de Naciones Unidas que tiene representantes en todo el mundo desde países desarrollados hasta países en vías de desarrollo y esa gente hace sus informes y resulta que la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ayer habla de lo siguiente la FAO incluyó a República Dominicana entre los cinco países con prioridad en América Latina y el Caribe donde hay fuertes brechas urbanos rurales y profundas desigualdades rurales que generan hambre y pobreza es decir el presidente como que no pensó el presidente tal vez pensó que estaba en el siglo XIX y que lo que sucede aquí no se sabe en otros lados del mundo en ese informe la FAO asegura que hay déficit de Estado por la debilidad de las instituciones por el bajo o nulo cero nulo nivel de participación de los territorios rurales con niveles de pobreza o pobreza extrema en la identificación de problemas y soluciones y también hay déficit de mercado por falta de competitividad que hay déficit de vías de acceso de productos de alta que hay alta intermediación comercial y hay déficit de subsidios y remesas es decir dos meses después de que el presidente se vanagloriara de que habló en la FAO y de que se comió a todo el mundo ahí que todo el mundo que lo dejó con la boca abierta la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura no se incluye entre los cinco países donde la pobreza campea y la extrema pobreza en América Latina y el Caribe es decir que todas esas islitas que usted ve por aquí tienen mejor condición de vida en términos de lo rural que nosotros el presidente habló el 14 de febrero sobre las bondades de su política para el campo y en ese trayecto varias universidades incluyendo la Universidad Católica Madre y Maestra pues le desmontó la propaganda de las visitas sorpresas le dijo que más que aportar decrecía el campo le dijo que los sueldos en el campo habían disminuido que el campo estaba despauperado y cuando yo vi el informe de la FAO honestamente les digo a mí me dio vergüenza vergüenza de la poca imaginación del presidente de la república vergüenza de que parece que no se ha dado cuenta de que el mundo está globalizado de que hay representantes de todos los organismos internacionales en todos los lados del mundo y que si bien es cierto la demagogia en algunos casos que llegan a la gente con menos niveles de conciencia de razonamiento puede influenciar no menos cierto es que una cosa es la población rústica ordinaria y otra son los organismos internacionales que usted no le puede venir a un organismo de naciones unidas a quererlo impresionar con propaganda barata con mentira y hasta para hablar mentiras hay que tener mucho cuidado a quien se le habla lo que la FAO está diciendo es el fracaso de la política al campo del presidente de la república de Danilo Medina del fracaso y el derroche de lo que es las mal llamadas visitas sorpresas que no son ninguna sorpresa ni son espontáneas no son cosas estructuradas de semana en semana donde se trabaja arduamente para para montar un show mediático la realidad del campo es la desigualdad la extrema pobreza que campea es otro punto en contra del presidente Medina sale del país a pasar vergüenza entonces yo me siento mal por lo de vergüenza ajena ayer el comité político del PLD se reunió y en ningún momento se tocó el tema de una reforma constitucional esto no fue por ganas o no porque lo querían hacer o no uno que otro vocero del sector del presidente de la república ya había amenazado con tocar el tema de una posible reforma constitucional que incluyera básicamente la postulación del mandatario nueva vez vulnerando de nuevo la constitución de la república parece que el horno no está para galletitas y las mediciones tampoco porque cada día que que pasa la gente se va a un lado se extrema más en decirle a el presidente de la república y a los principales funcionarios ya está bueno vamos al orden respetemos la constitución de la república fuera las ambiciones personales fuera los miedos a que se conozcan las diabluras que han hecho en la administración pública fuera a que se conozca a tener miedo a que se conozcan los desmadres que han hecho los principales funcionarios de la administración pública y que mantienen mutis a propósito de mutis mañana habrán se harán nueve semanas de que el fiscal de Meilán pusieran entredicho las actuaciones de Ted Nimón una una empresa del consorcio que trabaja en la construcción de Punta Catalina al señalar que Ted Nimón había pagado a importantes ejecutivos de CDEEE 38 millones de dólares en sobornos yo debo recordar que los principales ejecutivos de CDEEE en sobornos son el presidente de esa empresa son el presidente de la república Danilo Medina que es presidente de CDEE el administrador de CDEE Rubén Jiménez Vichara la señora Cándida Montilla cuñada del presidente de la república y financiera de CDEE la señora Milagro Sánchez creo que es la jurídica ninguna de esas personas se han dignado en brindar una respuesta que aclare esas acusaciones que embarran a todo aquel ejecutivo de CDEE que embarran más el buen nombre de la república dominicana porque si esos principales funcionarios están señalados por sobornos y se callan llegará el tiempo en que las noticias sean tantas y de distintos focos internacionales que entonces van a querer hablar y nadie le va a creer a mi me gustaría una respuesta del presidente de la república sobre el particular todos los días yo vengo aquí y le pido y le pido de favor por el bien de él y por el bien del país que aclare esa situación y que si hay algún tipo de irregularidad en el cual él no esté envuelto que ordene una investigación al ministerio público para determinar una cosa u otra porque en Italia no se van a callar y eso se está extendiendo hasta de este lado del Atlántico y hay autoridades de este lado del Atlántico en el hemisferio norte que parece que están interesados sobre el particular es bueno que ahora se digan las cosas para que después no existan problemas no solamente de interpretación sino de tipo legal desde hace dos semanas el presidente de la Junta Central Electoral y los demás miembros del pleno de dicha entidad están sobre la lupa yo quisiera que ustedes reflexionaran sobre lo que voy a preguntar Julio César Castaño Guzmán quien es presidente de la Junta Central Electoral para usted es un ente de confianza para organizar las elecciones venideras tanto de febrero como de mayo usted nota en Julio César Castaño Guzmán su actuación luego de ser señalado por el Senado de la República a ocupar esa importante posición de administración de los comicios próximos y ahí en adelante el señor Julio César Castaño Guzmán como quien agradece algo inmensurable a otra persona llamó al presidente de la República un ungido del cielo me imagino yo dentro de un proceso donde no se descarta todavía que se intente vulnerar la constitución de la República para presentarlo a la fuerza al señor Medina pero de ahí no se acaba el asunto los últimos días por las redes se ha denunciado que la familia completa del señor Castaño Guzmán está nombrada en el gobierno con suerdos suculentos desde su esposa hasta todos sus hijos eso como que no se entiende claro y yo cuando vi eso digo bueno por esto es profundo no será que también debemos debemos investigar la la familia de los otros miembros de la Junta Central Electoral porque cuando viene a ver imitan a Julio César Castaño Guzmán y ahí hasta el gato está empleado con suerdos sustanciosos en la nómina pública y eso es así lo primero es que no se ha desmentido lo de la familia del señor Julio César Castaño Guzmán por lo cual yo creo que todo eso le impide administrar un proceso con la imparcialidad requerida y lo segundo si los otros miembros de la Junta Central Electoral tienen ese mismo corte nepótico pues entonces la sociedad dominicana debería exigir el cambio brusco de los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes eso se lo dejo para que reflexionen ustedes cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista que esperamos le guste en un momento volvemos así antes de la la siguiente el busco la llave Gracias.